¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de información de videojuegos de Dragon Ball de esta Tokyo Game Show 2022. Ahora le toca el turno a Dragon Ball The Breakers, ese videojuego asimétrico que va a lanzarse en todas las plataformas y que va a lanzarse el 14 de octubre, si no recuerdo mal. Queda poco menos de un mes para que se lance el videojuego y han sacado un vídeo bastante gracioso que vamos a analizar aquí en el canal. Y es la presentación de Meijin Buu y el granjero, ¿vale? El granjero que sale en los primeros episodios de Dragon Ball Z cuando aterriza Raditz y el granjero le dispara a Raditz. Raditz coge la bala, le hace así y lo revienta, ¿vale? Sinceramente. Vamos a analizar el vídeo porque no lo he visto, lo voy a ver con vosotros. Eso sí, si le dais al botón de like, activáis la campanita y os suscribís, sería espectacular. Y ya si me seguís en las redes sociales, sería increíble. Ya sabéis que este es vuestro canal de Dragon Ball oficial, donde podéis encontrar cosas bastante chidas, ¿no? Vamos a ver este tráiler, que yo quiero verlo, quiero comentarlo con vosotros. Un nuevo superviviente, ¿vale? Bueno, el challenge de escapar del último superviviente. ¿Os acordáis del granjero este, no? Power 5, Power Level 5, The Farmer, el farmeador. Cuando vino Raditz, ¿os acordáis? Los gráficos son brutales, ¿eh? De las cinemáticas. Aquí tenemos a Yamu y a Sapopich. Y cómo van a abrir a Buu, ¿vale? Es increíble lo que están haciendo con Buu y demás. Me encanta, me encanta. En el Dragon Ball The Breakers, tener a Buu aquí debe de ser espectacular. Mapa también bastante bueno, bastante interesante. Tenemos ahí al Farmer. Hombre, el Farmer tiene que ser... El Farmer, bueno, es increíble. Yo lo voy a jugar, ¿eh? Yo lo voy a jugar. Mirad cómo corre. Es super gracioso tener al Farmer en el Dragon Ball The Breakers. Y a Buu también. Es bastante interesante tener a Buu, ¿no? Tenemos ahí nuestros patrulleros. Este juego se enfoca más en los patrulleros, sinceramente. En los Summons y en pasar un buen rato divertido online con todos vosotros. Y eso va a ser increíble, ¿no? Insisto en que me sigáis en Twitch porque esto lo vamos a subir en el canal de Twitch, ¿vale? Tenemos ahí al Falso Buu y al Buu gordito. Vamos a ver las transformaciones. Tenemos a Super Buu. Supongo que estará Kid Buu también, ¿no? Supongo que estará Kid Buu. Falta saber si estará Buu con Gohan absorbido, Buu con Goten absorbido. Se estaría bien, ¿eh? O alguna skin o algún DLC o algo. No sé, estaría... Estaría bastante interesante. Tenemos ahí el poder de Buu y supongo que luego se va a transformar en Kid Buu, ¿no? Mira, ponen trabas, ponen cositas. Están actualizando el juego bastante, ¿no? Mirad el Farmer cómo se esconde. ¿Lol? ¿Le ha metido a absorber? Anda, estáis dentro de Buu, peleando. Ostras, es interesante esto, ¿eh? Mirad a Kid Buu. Es interesante, estás dentro de Buu. Es espectacular. Ostras. Me he quedado sorprendido, ¿eh? Nunca pierdas la esperanza. Mirad a Buu ahí, cómo está ahí... Súper cabreado. Oh my goodness. Madre mía. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola. Este videojuego es para pasar el rato. Está conectado con el universo Xenoverse. Tenéis que comprarlo, gente. Tenéis que comprarlo porque está conectado con el universo Xenoverse. Y es espectacular. Como digo, 14 de octubre de 2022. Ya se sabe que estará Freezer, Buu y Cell. Está ahí, ¿vale? Con lo cual, este juego va a ser espectacular. Tenemos la Open Beta, ¿vale? Que va a ser el 22 del 9, el 21, el 22 del 9. Intentaremos jugar la Beta si estamos en casa, ¿vale? Con lo cual... Ostras. Bueno, pues noticia de la nueva Beta de Dragon Ball Deep Breakers. De los personajes y demás. Tenemos aquí la edición estándar que trae el juego. La edición especial que trae un pack de accesorios y cositas digitales. Y también algunas cositas de la pre-order que van a estar bastante bien. Ya no hay nada más por aquí, sí. Está la edición física, ¿no? La edición limitada que tiene pues esta figura de Cell que está bastante bien tal vez. Pero yo voy a coger la edición normal y ya está. Y bueno, esto es lo que tenemos del Deep Breakers que espero que os haya gustado. Que os haya gustado bastante. Y bueno, nosotros nos veremos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Deep Breakers cuando se lance el juego y si podemos jugar a la Open Beta jugaremos y demás. Estos contenidos de Dragon Ball me están gustando bastante. Así que recomiendo que le deis al botón de like, activéis la campanita, suscribáis si no estáis suscritos y nos vemos chicos en el siguiente vídeo como siempre. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos veremos en un nuevo vídeo pues aquí en el canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. 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 Chao.